¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas causas penales, muchas causas muy renombradas. Bueno, ¿y por qué me dijiste que te gustó lo penal? Porque vos me hablabas de que no es una especialidad que eligen muchas mujeres, es más bien masculinas. Para mí es como el derecho vivo, o sea, realmente, a ver, ahí se ven realmente cómo es las personas, o cómo es la situación, o cómo es los hechos. Por ejemplo, al contrario de la parte civil, qué es lo que uno le quiere llevar al juez o hacer. En cambio, la parte penal es lo que investigan qué es lo que ha pasado, si hay un delito, si no hay, qué es la actitud. Yo tengo también, no pude terminar la maestría en criminología, qué es lo que le llevó a la persona, o qué es lo que le llevó a actuar así, de esa forma. La verdad es que me apasiona mucho el derecho penal, o sea, y hasta el día de hoy lo seguiría ejerciendo. Hay muchos mitos con relación al derecho penal y los abogados, la negociación de los abogados con los delincuentes, la parte del botín y todo eso. ¿Qué hay de verdad en todo eso, o todo es mito? No, todo es mito. Generalmente, o sea, a ver, la gente cuando va al estudio, porque realmente, o sea, tiene un problema, o le llega una notificación de una denuncia, o que se lo notifica para un juicio, o que tiene un pedido de captura y no sabía. Ahora, bueno, con otro sistema penal que tenemos, el sistema acusatorio, que es nuevo, también es todo muy rápido. No, la verdad que con respecto a eso es un mito, porque generalmente, bueno, uno parte, bueno, los honorarios son estos, o sea, no sé cuál es el mito, pero por ahí he escuchado que, por ejemplo, a ver, que de lo que roban se lo pagan, no, no, la verdad que muy alejado de eso. O sea, yo siempre dejo en claro, siempre digo, soy una abogada particular, o por ahí tengo gente que dice, mire, autora, o sea, si sale en libertad, le pago. No, realmente, o sea, a ver, yo por ahí quiero, y esto me sirve, yo pongo todos los medios para, y yo defiendo, siempre doy todo lo mejor de mí, todo lo mejor de mi estudio, mi gente, bueno, pero realmente el que dice, si es inocente o no, si le dan la libertad o no, es el juez. Yo, como digo, siempre me pongo una camiseta al lado del cliente, ¿no? Y este, para mí, o como dijo mi profesor de Derecho Penal, el cliente es inocente hasta que el juez diga lo contrario. Bien. Bueno, y esto de causas ganadas y penadas, de ganadas y perdidas, digo, es mitad y mitad, ¿cómo, o eso va mucho en estrategia del abogado? Sí, va en todo, va en todo, la verdad que es un conjunto de las pruebas, también de la estrategia, de todos, la verdad que es un conjunto. La estrategia, más allá de las pruebas, la estrategia, ¿ganas juicios? Sí, la estrategia sí, 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 porque es como, en realidad es como un juego, siempre hay un juego de ajedrez, a ver las pruebas que podemos acompañar, las pruebas que podemos conseguir, a ver qué es lo que nos dice el cliente, qué es lo que hay, analizar todo un conjunto, bueno, ahora con el sistema acusatorio, ir a la par del Ministerio Público, qué pruebas tienen, pero también va mucho en la estrategia, pero realmente también va mucho en el juez, o sea, en el Ministerio Público, en todo, en realidad es una conjunción de situaciones, ¿no? Y yo por ahí, por ejemplo, me ha tocado, o los clientes, que le digo, mire, a ver, a mí no me diga si ha cometido o no al ilícito, mi defensa es férrea, o sea, tengo por ahí clientes que me dicen, bueno, o niegan, o dicen, no, no voy a hablar del tema, doctora, y la defensa es férrea, ¿no? Claro, o sea, ¿puede un cliente decirte a vos que sos el abogado, no voy a hablar del tema? Sí. Ajá, o sea, se niegan. Sí, yo lo respeto, y en base a las pruebas, lo que tengan, si no quiere declarar, bueno, se obtiene a declarar, porque el principio es de inocencia, o sea, quien tiene que revocar eso, bueno, ahora... Bueno, pero el primero que tiene que saber la verdad es el abogado. Sí, bueno, eso es lo que pensábamos, pero hay clientes que no, tampoco obligo a mi cliente a decir, bueno, mire, dígame qué pasó esto, y hay que ver, porque realmente cuando, a ver, las personas tienen una causa penal, no solamente la causa penal, sino la conjunción de emociones, todo lo que se le pasa por la cabeza a la persona, la familia de la persona, cuando me va a ver un cliente que tenga una causa penal, una denuncia, o ya está en juicio, o está cumpliendo condena, a ver, lo de nosotros no es un expediente, no es un legado jurídico fiscal, hay una persona atrás que en algún momento de la vida puede haber sido vulnerable, que puede haber cometido el ilícito, puede haberlo cometido, este... Pero no solamente está la persona, sino también está la familia. ¿Y cuál es tu límite, a ver, en causas, por ejemplo? No, que vos digas, a ver, yo esto no lo llevo porque me supera, por ejemplo. No, la verdad que no, yo he tomado causas muy graves, inclusive siempre hago una división, ¿no? María como mujer y María como abogada defensora. Sí. Por ahí cuesta, pero bueno, como defensora, o sea, como dije, del estudio pongo todo lo mejor de mí y del estudio, bueno, trato de realizar la mejor defensa, ¿no? Bien, bien. Bueno, la verdad que es apasionante hablar de este tema, ¿no? Me parece que hay tantos mitos y tantas cuestiones que tiene la gente con relación al derecho penal, los que te comenté, por ejemplo, que cuando uno entra en este tipo de charlas, quiere seguir y seguir y seguir y seguir preguntando. Pero bueno, hay más videos para mostrarte. A ver, vamos. Hay más videos. Vamos. Gracias, vamos a verlos. Hola María, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Te damos un saludo del día del abogado, que te vaya bien. Ahora te voy a hablar mi mamá y te deseo suerte antes de que te hable tu hermana. Ahora. Bueno, hola María, ¿cómo estás? Darte un beso, un abrazo enorme. Decirte que para mí es un orgullo y una alegría enorme ser tu hermana. Que te agradezco por todos los momentos que hemos vivido, los buenos, los malos, los regulares, los excelentes. Y que sigamos así. Quería hacerte recordar hechos que pasaban cuando éramos chicos, ¿no? Cuando todos éramos chicos. Tu nombre es María Filomena. Y que cuando nosotros nos peleábamos, discutíamos, te hacíamos bullying con el segundo nombre, que es Filomena. Y te decíamos Filo. Entonces vos más te enojabas, más te enojabas con nosotros. Y bueno, hasta que tuviste tu profesión, te recibiste. Y bueno, y ahora sos muy reconocida por este segundo nombre, Filomena. Bueno, ahora te dejo a vos para que cuentes de dónde o quién es esa persona Filomena. Un beso. Chao, te quiero. Doctora Claudia Noriega. La conozco porque es compañera mía del Ministerio de Salud. Ya lo decía, ella es médica, es una profesional excelente. Ya vamos a ir al porqué de Filomena. Bueno, bueno. Ya vamos a ir a eso. Pero ¿por qué te emociona tanto? Y porque generalmente mi familia es la que siempre estuvo. Claudia también. Este, no, situaciones que llegábamos, que estuve estudiando en Mendoza, que nos costó. Este, la verdad que me emociona porque realmente, este, los que siempre han estado han sido mi familia. Bueno, entre ellos, bueno, este, mi hermana, mi mamá, bueno, y todo lo que hemos pasado. Pero bueno, la verdad que estas lágrimas son de felicidad, de emoción. Y bueno, de... Ahí te van a acercar. Gracias. No, y de agradecerle también a ella, agradecerle a mi hermano. Por ahí es muy difícil que estemos juntos con mis hermanos. Tenemos allá a mi mamá muy grande. Agradecer por este regalo, ¿no? Del saludo. Saludo a mi hermana, de Galilea, mi sobrina. Y sí, no, no, la verdad que me emociona porque solo la familia sabe lo que vive la familia, ¿no? Seguro, seguro. Son muy unidos, ¿no? Somos muy unidos, muy unidos. Salvo una, no. Que no la queremos, no. Una que, este, por ahí es, por así decir, la más conflictiva. Pero bueno, mi mamá nos crió siempre unidos, siempre. Bien. Este, en todos los problemas estamos todos, tenemos un grupo de hermanos. El administrador es mi hermano, este, Daniel, mi cobrón. Así que es el que, bueno, es el moderador. O sea, por ahí nos peleamos entre todas las hermanas y sale mi hermano. Bueno, chicas. A poner paños fríos, bueno, chicas. Tranquila. Hagamos un asado. Y lo echaré en buen asado. Claro. Bueno, ¿cómo es el tema de Filomena? A ver. Bueno, Filomena, resulta que cuando, bueno, nací, está mi mamá, este, dice mi papá, vamos a ponerle, como mi mamá, Filomena del Carmen Valdés, bueno, que mi abuela tiene una, tiene una florería ahora, está enfrente al cementerio, la mamá, Filomena del Carmen. Entonces dice mi mamá, no, este, yo también le voy a poner mi nombre, que era, el nombre de mi abuela, que era María Dolores. Ajá. Entonces dice mi mamá, no le vamos a poner Dolores Filomena, le vamos a poner, bueno, María Filomena, Filomena es la, es la, la mamá de mi papá, también fue una mujer muy empoderada, yo tengo, este, el recuerdo de ella de también una, a ver, las mujeres de que mi abuela llevó adelante toda la familia, todos los hijos e hijos vendiendo flores, vendiendo flores ella le pudo comprar una casa a cada hijo, este, trabajando sábado, domingo, o sea, yéndose a, a Sonda a comprar flores en bicicleta, compraba, volvía, las vendía, y la verdad que también es, este, una familia, por así decirlo, muy matriarcal, tuve un ejemplo muy, muy lindo de mi, de mi abuela, ella hasta el último, antes de fallecer, estuvo vendiendo flores, administrando su dinero, este, y llevando toda la familia adelante. Mirá vos, cómo se debe hacer. Sí. El trabajo. Bueno, ¿quién dijiste que es el administrador del grupo de WhatsApp? Eh, Daniel. ¿Daniel? Pedro, sí, sí. ¿Tu hermano? El Daniel, sí. Bueno. Pedro, le di su mano, sí. ¿Es Daniel Pedro? Daniel, mire, lleva tres nombres, porque era un varón, entonces todos le querían poner el nombre de todo, Daniel Pedro Nicolás Noriega. Bien, bien. Antes de ir, este, con el próximo video, me decías que el tema de Filomena, el nombre tuyo, generaba conflicto entre los hermanos cuando eran chiquitos. Sí, era como que era gracioso, mi nombre, entonces yo me enojaba, incluso, a ver, antes no sabía, yo cuando era chica siempre le cuento, no sabía que se llamaba, yo me llamaba Filomena, no sé, una vez mis hermanos habían roto un vidrio y me dice una de mis hermanas Sonia, decirle a mi papá, decirle que fue la Filomena, le digo, fue la Filomena, le digo, fue un cintazo. ¿Y el amor? Sí, ahí aprendí que era yo, la Filomena. Bueno. La letra con sangre entra. Entra. Vamos al próximo video. Hola, María, que tengas buena suerte, te quiero mucho. Hola, María, mucha suerte en el trabajo, te mando un saludo. Hola, María, muchas gracias, muchas gracias por estar siempre, por ser la abogada de la familia y te deseamos lo mejor. Chau, María. Chau. Chau, María. Bueno, tu Sabrina y tu hermano. Sí, él es el administrador, para quienes lo conocen, Daniel tiene un corazón muy grande, mi hermano, o sea, en un momento, tanto en su trabajo como a nivel familiar, él es el que trata de poner los paños fríos, por eso le digo, siempre por ahí nos peleamos las hermanas, pero a ver, lo que nos arregla, o vos dijiste esto, dijiste, y él trata de ser el moderador. Claro. Entonces, él es como que tiene el carácter de mi mamá, siempre la tranquilidad o situaciones en las cuales están todos nerviosos y él, bueno, le parece que, bueno, tomó una cerveza chica, o sea, y bueno, ya se nos bajamos, así que claro, así que ya nos calmamos. La verdad que gracias a mi hermano, también un ejemplo, en los que no lo conocen, siempre de donde voy, que sos el Pedro, que sos, bueno, la hermana, todos lo conocen a Daniel, Daniel tiene un corazón muy grande. Bien, bien, bueno, vamos a más videos. Gracias, gracias, muchas gracias por esto, porque la verdad que es un regalo. Vamos a más videos. Bueno, María, además de estar diciendo que te felicito por todo lo que estás haciendo, por los éxitos que tenés, como siempre te lo he dicho, no a todo el mundo se le puede caer bien, pero lo bueno es que vos a todo lo que haces le ponés un esfuerzo increíble, una esgara que es digna de admirar, la verdad, buenísimo. Muy bueno, los tuyos, te felicito, te quiero mucho, y bueno, estamos siempre, todos tus hermanos, tu familia, para acompañarte. Dale, besos. ¿Otra hermana? No, otra hermana se va a llorar, chicos. No lloro en los juicios, voy a llorar ahora. Hoy ya estaré vieja. Me emociona, no, la verdad que bueno, Sonia, ella es mi hermana. Con ella es muy gracioso porque siempre tenemos puntos de vista distintos, ella es muy relajada, ella también es muy, cumple su trabajo, también la admiro mucho. ¿Es enfermera? Ella es bioingeniera y es ingeniera en higiene y seguridad, tiene dos títulos de ingeniera. No, la verdad que con Sonia, a ver, es muy gracioso porque yo soy la madrina del hijo de ella, de Agustín, Agustín también es uno de mis regalones, y es con ella porque siempre, a ver, nos peleamos en el sentido, pensamos distinto y nos peleamos, o sea, nos peleamos, puntos distintos, y después o tomamos una mate o bueno, vamos a tomar algo y ya se nos pasa y es como que, y no podemos estar peleadas con mi hermano, o sea, nos enfrentamos, o sea, hay situaciones de peleas de hermanas, pero la verdad que yo la admiro mucho porque a ella también, la fuerza que le pone a todo, de trabajar, de también ser una, a ver, mis hermanos son todas muy empoderadas, muy empoderadas, ellas son mujeres independientes, como nos crió mi mamá, este, a ver, mi mamá siempre decía, no sé si se suena mal, ustedes no tienen que depender de un hombre, decía mi mamá, ustedes tienen que administrar. Si ustedes se quieren comprar algo, cómprenselo de su dinero, o sea, y también Sonia es uno de los ejemplos, la verdad que, y para los que no las conocen, Sonia tiene muchos amigos, es simpática también, tiene su carácter, pero sí, la quiero mucho. Bueno. Bueno, doctora, ha sido realmente un placer. El placer es mío. Es una nota que, fuera de lo común, que queremos conocer siempre algo más de lo que conocemos públicamente de vos, y bueno, esto de que nos cuentes sobre tu infancia, sobre tu familia, sobre tus sobrinos, sobre tu profesión, nos agrada mucho. No, la agradecida soy yo, la verdad que me han hecho emocionar, este, y el solo hecho también de hablar de mi familia, de ver el entorno, para los que no nos conocen, saben que nosotros hemos peleado, que por ahí incluso nos han hecho nota de un ejemplo de familia, familia, nosotros venimos de una familia trabajadora, y bueno, y pelear, siempre me preguntan, o sea, pelearla y todos los días es un desafío, y seguir adelante, pase lo que pase, o sea, la vida tiene tantas pruebas, buenas o malas, y seguir, ¿no? Seguramente. Todo lo bueno y lo exitoso para el futuro. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que estoy muy agradecida, y felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. La doctora Filomena Noriega, en diálogo con nosotros, en Dinámica Informativa. Vamos a una pausa, luego seguimos con más Dinámica.